¡Ay, gracias, gracias! Bueno, amigos, lo prometido es deuda. Estamos nuevamente en el valor de la verdura. Y continuamos con lo espectacular, con lo inigualable. ¡Tíxalo, mazo! ¡Epa! Y de arranque nomás, porque es lo que ustedes están esperando. ¡Siguiente pregunta! Por fin, se acabó la semana. Estás molesta con Juan Manuel, luego de todo lo que te hizo pasar. ¡Sí! ¡Sí! Eso... es... ¡Carno! ¡Perdura! No sé qué decirte. Dime, Tilsa, del corazón, ¿qué te nace decirle a Juan Manuel en este momento? Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, ha decesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. ¡Carno! ¡Caramba! ¡Tú sí ya fuiste! ¡Me muero! Bueno, quiero aprovechar este momento como para calmar las aguas. Me había olvidado que también está presente la mejor amiga de Tilsa, Camilla, buenas noches. ¿Cómo estás? Camilla. ¡Camilla! ¡Camilla! Camilla, buenas noches. ¿Estás hablando, buena? ¡La dura! Pucha, buenas noches, Beto. Perdón, no te escucho bien. ¡Oye, reacciona! Pucha, buenas noches. ¿Podrías hablar un poquito más alto, por favor? Amiga, habla. Amiga. Pucha, buenas noches, Beto. ¿Qué estás? Buenas noches, dime, dime, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gracias por estar entre nosotros. Al contesto... Al contrario, Beto. Bueno, ahora que... Por favor, Camilla. Quería aprovechar, loco, buenas noches. ¿Qué opinas sobre la presencia de la mejor amiga de Tilsa aquí entre nosotros? ¿Loco? ¿Loco? ¡Muuh! ¡Hakuna Matata! Una forma de ser. ¡Hakuna Matata! ¡Nada que tener! sin preocuparse es como hay que vivir ok, por favor te estoy preguntando qué opinas sobre la presencia de la mejor amiga de ti aquí en el programa muy divertido muy divertido primera pregunta bueno, yo creo que aprovechamos también para saludar a a Maricris, buenas noches buenas noches Beto buenas noches, algunas palabras para tu mejor amiga bueno, la verdad que un poco... ¡Bilma! ¡Ábreme la puerta! gracias la verdad que estoy un poco triste porque no me han dado ni una canción ¿es que suben las arañas? bueno Camilla y tú como mejor amiga cuando la veías sufrir a tu mejor amiga Tilsa ¿no la aconsejaste? Camilla retito en verdad Beto sea pucha mangas siempre le he aconsejado lo mejor para ella perfecto entonces Tilsa tu amiga te aconsejaba sí, me aconsejaba Beto y cuando no lo hacía inmediatamente yo siempre recurría a ella y le decía amiga tengo el corazón querido el hombre que yo quiero se me da lo estoy perdiendo estoy sufriendo llorando de impotencia no puedo no puedo retenerlo amiga mientras queda una esperanza tú tienes que luchar por ese amor si eres el hombre de tu vida no te des nunca por vencida te vale todo si se lucha por amor todo puedo hacer entrega todo todo se lo di inventa un modo no es posible que se pueda querer más pensando así lo perderás y si él se va lo habrás perdido que me quedará lo que has vivido tu consejo no me aleja del dolor son contras que el amor ay mi morecita ay por Dios que que ay mi no te noto no te noto muy triste que pasa ay me me ah no ya se está conmoviendo ahí está chica ahora sí siguiente pregunta no grites soy por ti es cierto que cuando el loco Vargas te dejó quisiste morir quisiste morir sí la mente en un momento preciso sí díme eso eso es es perdura ay 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 pobrecita mi chica y neto suplí mucho pero después me di cuenta que no vale la pena suplir por ningún canalla no quiero verte canalla púbate al amor a dos caras con una sonriendo y con la otra fingiéndole a vos canalla no quiero verte canalla no pongas un pie en esta casa no estuces el aire no manches mi vida mejor que te vayas de ti y lo que no sirve para la basura por favor monserrat loco loco algo que agregar sobre sobre esta canción que te acaban de dedicar loco te quiero yo y tú a mí somos una familia feliz con un fuerte abrazo bueno me informan por interno que seguro bueno me informan de que está aquí en los estudios la esposa de Juan Manuel Blanca y no sé si a ti te molestará en algo que pueda ingresar no por supuesto que no Beto para nada bueno entonces buenas noches adelante por favor este Blanca buenas noches Beto bueno me imagino que que todo esto el estar aquí presente es muy incómodo para ti así es Beto no te lo puedo negar hubieron momentos muy difíciles pero ya pasaron y fue ahí cuando yo le dije a Juan Manuel tu amor es una trampa una trampa maldita una trampa que poco a poco acaba con mi vida tu amor es una trampa wow y dígame Blanca eh que le dijiste a Juan cuando cuando te enteraste por ejemplo que que Tilsa lo llamaba todas las noches wow que regia oye tú ven acá esa que te aparta de mí que me roba tu tiempo tu alma y tu cuerpo te dile que quieres que venga que tenga valor que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor para qué esa que cuando está contigo de las cosas que yo te di a esa a esa a esa a esa de ti dile tú que venga ay pero por favor que fuerte por favor que ay que si van a imaginar los hermanos Pimpinela que todas esas canciones tan hermosas que han escrito les iban a caer a pelo a estos tres ay por favor bueno no sé qué piensas tilsa después de esa canción hoy te veo hoy no te veo como que estás muy afectada estás muy afectada muy afectada ay yo lo único que quiero estás bien ah perdón es que mejor así si te ves regia así en 60 estamos en 60 más reiki entonces no me pasen nada llegamos a 69 y soy feliz oh yo lo que le diría y voy a aprovechar el programa y aprovechar que ella ha querido decir las cosas delante de mi pues yo también quiero que él que Juan Manuel me diga las cosas delante de ella que repita todas aquellas promesas que me hizo cuando estaba conmigo ya que me lo diga no 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 cállate por favor no digas nada a ti dímelo delante de ella si todo esto es verdad aquí ya se terminó dímelo delante de ella deja ya de fingir créeme una vez más dímelo delante de ella que así no voy a seguir ahora dímelo delante de ella ay este bueno hoy pues que la verdad que fuerte estoy totalmente consternado pero más que todo feliz por el rating bueno bueno Tilsa déjame decirte que ya te has ganado 50 mil soles porque te lo mereces de verdad y si no te los hubieras ganado yo te los hubiera dado igual por todo el favor que nos has hecho mi querida Tilsa gracias Beto dime no estoy muy emocionada por el dinero porque en realidad yo no soy interesada y bueno es lo que menos me importa yo me senté acá para hacer una catarsis entonces hagamos algo bien fácil porque no lo donamos a una institución por navidad para que le daremos regalos ahí nomás Beto bueno yo quiero aprovechar que termino el programa para decirle voy a llorar Beto ay perdón discúlpame esta es la parte final tiene que ser bien expresiva bien expresiva ahora si ahora si dirígete disu disu si no no puedo ver ahí va ahí está dirígete a todas esas mujeres que te están viendo para dirigirme a todas esas mujeres engañadas ilusionadas con el hombre incorrecto para que sean mujeres a quienes tanto les han mentido para decirles que no se sorprendan porque y nosotros nos vemos la próxima semana con el personaje que menos esperan en el valor de la verdura aquí en el especial del humor de la Virgen o emark Gracias por ver el video.